29 de julio inicia la novena san cayetano lema bautizados y enviados hacia una iglesia mariana y profética tema del día bautismo sumergidos en el amor de cristo signo fuente de agua la fuente nos remite al agua que brota sacia la sed limpia refresca y da vida vida nueva el agua es libre y sin ataduras el agua desciende del cielo y hace germinar la tierra es el don vital que hace fecunda la existencia